Como ya lo he dicho, mi juego se llama El Pincho Humano, el juego tradicional de San Luca Guadiana, bueno, no sé si lo conocéis, y consiste, vamos a jugar, nos vamos a poner un grupo de cuatro, vamos a jugar, una pareja, una otra, uno de la pareja va a lanzar el palo, primero aquí, imaginaos que esto es la forma humana, vale, los brazos, los piernas, la cabeza y en la barriga, lo tiráis, imagínate que el palo cae aquí, vale, la otra pareja que me haya tirado, lo coge el palo, lo tira, lo tira, como quiera, pero siempre, el primer contacto con el suelo tiene que ser con la punta de las dos puntas, si cae así, toca un poco el filo, eso no vale, tiene que caer así, y después caer, vale, o sea, no vayáis a tirarlo allí porque es que no va a caer, es muy difícil, porque si cae de esta forma, perdí el turno, ¿qué pasa? cae de esta manera, pues yo te voy a desplazarme hasta donde haya sido el primer contacto, por ejemplo, me ha tocado la pierna, me tengo que ir sin tocar la pierna en el suelo, o si me toca la barriga, sin que toque o que no sea de ayuda a la hora de desplazarte, el juego consiste en que vas acumulando, vas acumulando, en la siguiente ropa, no te quitan una mano, o sigues yendo con una mano, hasta que no te puedas desplazar, cuando ya sea imposible desplazarte, hagan la otra manera, ¿claro? Venga, pues que empiecen, venga, divídelo y que empiecen. Venga, rápido, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido, rápido. Lo que consiste es que tiene que tocar la punta de espada, en el suelo, el primer contacto. No, no, para el muñeco de ahí vamos a caer. Y el muñeco es otro avante. El muñeco es otro avante. Por ejemplo, entre los brazos, la barriga y los brazos, el muñeco es otro avante. Pero siempre es capaz de hacer el cuerpo. Primero, vamos a poner otro avante. Poner otro avante. Por favor, tiráis el palo. Yo tiro el palo, ¿vale? La pierna, mi pareja lo coge. Y ahora lo lanza, lánzalo. Intenta a donde quieras. Ha tocado la punta. Para aquellos dos, tienen que desplazarse hasta donde ha caído la primera vez que ha caído el tígado. ¿Vale? Y se acumula. La pierna se acumula para el centro. Y ahora tira a la otra pared. Si te quito las dos, tienes que... ¿Vale? Sí. Tú también sabes jugar, ¿no, Eva? Sí. Sí. ¿No la he escuchado en la pared? ¿No? Sí. No. Hay un rato. ¿Cuánto era? Marquinas. Quinto. Marquinas. ¿Cuánto? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!